La Piedra Sí, luchar por ella. Debo amarla. Sí, amar la piedra. Debo tratar de moverla y fallar en el intento. Sí, debo tratar de moverla. Sí, fallar en el intento. Debo correr la riesgo de ser aplastado. Sí, debo correr el riesgo. Quizás me aplaste. Sí, debo confirmar la piedra. Sí, confirmarla. Hasta que alguien se crea digno de bautizarla con insolencia, con obsesión. A mi piedra, mi querida piedra, la gran piedra.